El Espíritu El Espíritu de Gloria El Espíritu de Alabanza Oh, cual dulce esviar en Cristo Y entregarse todo a Él Esperar en sus promesas Y sucede Nacer Lo que es Hacer y Ocate como una voz Y Jesucristo El Espíritu Y a tu amor Lo mal de mí Siempre en mí Confiar Yo quiero Y me dio Tu Salvador Jesucristo 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 Ya las quiero y las esposas Ya me sentí al lado con todo mi corazón Te adoramos Muchos problemas Han llegado a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mar ¡Habla de algo amigo! ¡No importa! ¡No importa el sufrimiento! Te quiero alabarte Alabarte noche tía Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya 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 Y yo quiero alabar y ser, así unificar y ser, pero en mí te misterio. Abre tu corazón y digo que viene el Espíritu Santo, a pesar de los pesares, es tu que te amas pegado, ahora no. Perdóname, Dios te ha perdido, por el tanto que tu brindó. Y por tanto dolor, no importa el sufrimiento, solo quiero alabarte, alabarte noche y día. Tu corazón libre, alabarte siempre así. Aleluya. 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 Gracias.